así es gente se viene una rolota para el género mexicano estamos hablando de santafe clan ya que esto lo dio a conocer mediante sus redes sociales este tema llevará por nombre yo vengo de abajo y será estrenado este 29 de julio en todas las plataformas digitales al parecer ser una colaboración con más artistas lo más interesante de este vídeo es la participación de brandon moreno ya que en el adelanto que nos brindaron en las redes sociales aparece en él asimismo reposteando esta publicación en sus redes sociales déjame saber en los comentarios de dónde esperas esta rola de santafe clan así que sin más por el momento aquí el vídeo qué rollo banda este 29 de julio les tengo una sorpresa para toda la gente del barrio para todos los que venimos desde abajo representando méxico por arriba hazme saber en los comentarios de este vídeo tú qué esperas por este gran tema que está preparando santafe clan si te gustó el vídeo no olvides seguirnos en todas las redes sociales y activar la campanita de notificaciones para que así estés enterado sobre los estrenos más relevantes de la escena mexicana sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo